Para mí el habitante rural es esa persona que trabaja el campo y que gracias a ella tenemos alimento en nuestras mesas. Para mí es importante el campesino porque son ellos quienes nos brindan nuestros recursos naturales y son los guardianes de nuestras zonas verdes. Para mí porque los campesinos son importantes, simplemente porque ellos son la base de nuestra cultura y pues representan la mayoría de nosotros como país. Los habitantes rurales son superhéroes que día a día nos ayudan a proteger el medio ambiente y a recrear nuestra cultura. Para mí los habitantes rurales son la más pura expresión de la relación entre el hombre y la tierra de ese asentamiento. Y para mí los habitantes rurales son importantes ya que protegen nuestros paramos, una fábrica importante de agua en Colombia. Los campesinos son el alma de nuestro campo y son importantes porque ellos cuidan nuestra tierra, nuestros mares, nuestros ríos, nuestros recursos y además son los guardianes de los valores más auténticos de nuestro país. En Acción Cultural Popular te invitamos a ser parte del cambio, uniéndote a la campaña Milagro por la educación de nuestros habitantes rurales. ¡Ago te invita a ser parte del cambio!